Está transcurriendo el campeonato argentino de parapente, empezamos el sábado pasado, el sábado 16 y terminamos ahora pasado mañana. Excelentes condiciones de vuelo realmente, más de 80 pilotos en el aire todos los días y Tucumán por suerte en primavera siempre paga buenas térmicas, entonces los pilotos que han venido a visitarnos de todas las provincias del país están contentos, se sienten bien recibidos y disfrutan mucho el día de vuelo. Ayer ha sido un día larguísimo, por ejemplo, los últimos pilotos han llegado a Santa Lucía, que era ahí el final del recorrido de ayer, como a las 6 de la tarde, han volado más de 5 horas algunos, así que bueno, una muestra no solo de que el nivel del piloto que tenemos acá es un excelente nivel, sino también de que las condiciones están siendo muy buenas. ¿Y Loma Bola se prepara para eso? Sí, por supuesto, todo el año preparándonos y ya es un clásico Loma Bola, lo esperan todo el año los pilotos del país, esperan que organicemos el campeonato argentino para venir de visita y muchos vienen, digamos, a hacer su primera experiencia de competencia y muchos otros son pilotos expertos que están con un excelente ranking a nivel mundial, que forman parte además de la selección argentina de parapente y que están peleando por ser campeón argentino del año 2023. Hay que invitar a la gente que venga. Sí, aquí estamos todos los días desde las, digamos, 11 y media de la mañana y en este momento ya han despegado todos los parapentistas, hoy tenemos un recorrido hacia el norte y el mejor horario para verlos quizá es 12 y media del mediodía, una, para ver el show de los despegues y los pilotos todos juntos en el aire hasta que empieza la carrera hacia el sitio que los organizadores de la manga lo determinen. Y Loma Bola la verdad que es un sitio lindo para competencias, tenemos un despegue muy lindo, las condiciones nos vienen tocando bastante bien, bueno hoy es el primer día más o menos estable pero todo bien. ¿Qué se busca en el aire? En el aire buscamos volar rápido y la forma de volar rápido es subiendo rápido en las termias y después tiramos una transición, volvemos a subir y así nos vamos arrimando a la meta. ¿Qué es este deporte para vos? Es como un estilo de vida, yo creo que la mayoría de los pilotos que están acá es un parapente, el vuelo libre es un estilo de vida. ¿Unos locos lindos? Se podría decir. Bueno, ya es la cuarta vez que vengo a Tucumán y me encanta y esta es la primera vez compitiendo, así que aprendiendo todo lo que es la competencia y bueno, haciéndolo mejor. ¿Cómo te fue en estos días? Bien, de a poquito fui mejorando, o sea que ayer me fue mejor que antes ayer y así. ¿De dónde sos? Yo de Bariloche. ¿Y vos? De Bariloche también. ¿Y qué opinas? Me encantó primera vez y estoy alucinada, vamos a volver muchas veces y vamos a atraer más pilotos. ¿Qué se siente cuando están arriba? Oh, muy lindo Libertad. ¿Qué pasa con el deporte? No sé, es varios sentimientos juntos, pero más que nada agradable, es muy difícil, sí. ¿Hace cuánto que lo practicas? Yo seis años, más o menos, sí. ¿Qué opinas de hablar? El lugar, me encanta, me encanta, es bastante diferente a donde vuelo yo y eso es lo que me gusta también, como conocer distintos lugares está muy bueno y suma mucho para el aprendizaje. ¿Eso te lleva a buscar nuevas técnicas de vuelo? ¿Los lugares marcan eso? Sí, porque acá la condición es un poquito más floja de lo que estamos acostumbrados, entonces trabajas más para subir, supuestamente. Nosotros volamos en un lugar que es un poco más fácil subir. Claro. Un poco más. Distintas condiciones, distinto lugar, distinto todo, entonces se aprende mucho volando en lugares distintos, digamos. Experiencia hermosa, soy de Buenos Aires, es muy lindo volar con los mejores pilotos del país, acá están todos los mejores y uno, bueno, viene a aprender, ¿no? Viene a aprender con un nivel, el mejor nivel de la Argentina, súper contento, se voló bien, todos los días fueron lindos. ¿Hace cuánto que tenés la experiencia esta de volar en parapente? Y yo vuelo desde el, más o menos 2011, o sea que como 12 años. Ah, bueno. Sí. ¿Y cómo lo ve este despegue? Este es el más lindo del país, lejos, el despegue más lindo, pocos despegues en el país tienen este pastito y esta amplitud y está visto, o sea, tiene todo. Tucumán es increíble, sí, es increíble, muy, muy lindo, muy lindo. ¿Qué se siente en un momento como este, al próximo partida? Bueno, estamos ahí despegantes, la realidad es que la condición está muy suave, así que verás que estamos todos acá en el despegue mirando a ver cómo evoluciona el día. Así que, bueno, ahí veremos a ver si el que recién despegó engancha algo. ¿Cuál es la prueba de hoy? Es una prueba al norte, como la condición está medio floja, nada, es una prueba corta de 40 y pico de kilómetros, así que veremos ahí qué pasa. ¿Cómo lo ves a Loma Bola? Loma Bola increíble, la verdad que es un lugar inmejorable, del país creo que de los mejores, despegue impresionante, así que nada, acá disfrutamos. ¿De dónde sos? Soy Paraná, Entre Ríos. ¿Cuántos campeonatos se van haciendo acá, entre mundiales, argentinos? Aquí ya llevamos más de 17 campeonatos argentinos, hemos hecho prepanamericanos, paramericanos, dos copas del mundo, y la máxima competencia que hemos tenido acá en casa ha sido en el año 2021, que hemos organizado el mundial con 150 pilotos de todo el mundo. Los mejores pilotos del mundo han estado acá de visita y ha sido un éxito.